Habrá gente en sus casas que dicen, bueno, vean estos medios cubriendo dos encuestas que dan resultados distintos el mismo día. Habrá gente que dice, eso muestra que las encuestas no sirven para nada y que los medios le hacen eco a cosas que no sirven para nada. Ahora, ojo, es cierto que arrancando la emisión estuvimos cubriendo y analizando la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que tenía dos cosas muy importantes. La primera de ellas, el avance sustancial de Rodolfo Hernández llegando a un empate técnico dentro del margen de error con Federico Gutiérrez y con alta probabilidad de pasar a la segunda vuelta. Y dos, un empate, ese sí total, pero también técnico si ustedes lo quieren calificar así, en segunda vuelta entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Entonces dicen, bueno, 25 minutos después o 30 minutos después analizan la encuesta de Inbamer que en primera vuelta no da ningún empate técnico. En primera vuelta pone a Rodolfo Hernández con 20,9% y a Federico Gutiérrez con 27%. Ahí no hay caso de que pase Rodolfo Hernández a la segunda vuelta. Lo otro, que es lo que sucede en segunda vuelta, sí es distinto, pero vamos por partes. Porque Inbamer sí confirma algo, el único que crece sustancialmente es Rodolfo Hernández, venía en abril de 13,9% y sube a 20,9%. En un mes sube 7 puntos, quedan nueve días para la primera vuelta. No sé cuánto pueda subir, si va a seguir subiendo o no, pero en un mes sube 7 puntos. Pero lo segundo y muy importante, mientras tanto Federico Gutiérrez solo sube un punto y Gustavo Petro cae 3 puntos en esta encuesta de Inbamer. Es decir, la foto parece tomada un poquito antes que la del Centro Nacional de Consultoría, pero la tendencia es la misma. Y en segunda vuelta, ya lo decían Giovanni y Paula, se da empate técnico entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Las dos encuestas, más que mostrar divergencias, yo creo que son complementarias y creo que muestran esas mismas tendencias. Fortalecimiento sostenido de Rodolfo Hernández a nueve días de la primera vuelta y un virtual empate técnico en segunda vuelta entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro.